Me acuerdo, nos bajas del primer desembozo de plata, que era cerca de 3 millones, y lo poníamos en la mesa, y todos mirábamos así. Se nos olvidan los ojos de ver tanta plata, porque nunca habíamos visto tanta plata. ¿Cómo 3 millones de pesos sobre la mesa? ¿Y en qué mesa 3 millones?